¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Tío y Prieto y estamos en una nueva noticia. Atentos todos, Batman Arkham HD Collection sale a la luz mediante una filtración. La prueba la tenéis en la fuente en la descripción, es una imagen que yo no puedo poner en pantalla porque parece ser que un empleado de GameStop ha hecho llegar a Eurogamer una fotografía que probaría su lanzamiento en consolas de actual generación. PlayStation 4 y Xbox One antes de finalizar el año, trayendo seguramente mejoras gráficas considerables. Tal y como se puede observar en la imagen, que tenéis en la fuente en la descripción, os recomiendo ir a verla, pues esta colección contendría Batman Arkham Asylum, Batman Arkham City, además de todo su contenido descargable. Sin embargo, no incluiría Batman Arkham Origins, que al contrario que el resto de títulos fue desarrollado por el estudio Warner Brothers, ubicado en Monreal. Según esta filtración, las reservas arrancarían mañana mismo, día 19 de abril, aunque el juego no estaría disponible hasta el próximo 10 de junio. Por el momento, Warner no se ha pronunciado sobre este asunto, aunque si hay alguna novedad, no dudéis de que seréis los primeros en enteraros. Gracias a todos por estar ahí, como siempre informando a la última, like y favoritos, comparte, suscríbete si no lo estás y nos vemos en la siguiente. ¡Chao!